No te gusta nada, no te gusta nada. No te gusta nada, no te gusta nada. No te gusta nada. ¿Qué gusta nada? No te gusta nada. A ver, pues, trata. Ahora sí puedes. Échale a tu hermana. Échale, échale, échale. Échale, échale. Yo le he un sombra, a ver, píjale. Ahora sí, échale a tu hermana. A tu hermana, a tu carita. Lejos, lejos de la carita. A ver, amor, presámela.